Bienvenida gente fantástica, ¿cómo están pasando el verano? ¿Disfrutando de la playa, de la montaña, de la familia, de los amigos, de esas merecidas vacaciones? Pues espero que así sea y mucho que me alegro la verdad. Yo he pasado un día estupendo junto al director y guionista Félix Sabroso, que también está pasando unos días de descanso por la tierra y ha tenido la amabilidad de pasar un ratito con nosotros. Nos vamos a colar en el rodaje de una serie que está revolucionando el cotillo y hablaremos de videojuegos para los mayores y para los más pequeños. ¿Nos acompañan? Pues empezamos. Es Akin Flow soltando rimas desde las alturas de Canarias en un escenario único y espectacular, en medio de la naturaleza, haciendo música de lo más urbana, rapeando con su estilo propio este temita que se llama Freestyle. ¡Akin Flow! Miquel Erenchun continúa celebrando sus 35 años en la música, haciendo colaboraciones de lujo con artistas con los que ha lucido en cada canción de este disco llamado Amigos de Guardia. Ahora ha llegado el momento de que se una otro grande, Enrique Búmburi, para cantar Veneno. Veneno quizás, me miro en tu boca, veneno tal vez, que me vas rota a botar, veneno de ti, de tu risa loca, que me vas, sea la cosa que te fue cualquier más. Este trabajo está recién salido del horno y demuestra que los viejos rockeros nunca mueren y se mejoran el uno al otro cuando cantan juntos. El ambiente en la grabación es envidiable, dan ganas de ponerse a cantar con ellos y sentir esa buena onda, aunque les estropeemos la canción, el disco y las ventas. Esto es Veneno y lo administran Miquel Erenchun y Enrique Búmburi. ¡Gracias! 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 Tiene flow, tiene poderío, tiene pose ante la cámara y tiene mucha música que ofrecernos. Rompe esquemas en la escena urbana con este nuevo temazo que se llama Cuando vuelvas. Ella es Daniela Garzal, la cantante canaria que tienen que escuchar este verano. Paseando al perro, en el coche, en la ducha, Daniela Garzal canta en todos lados con un estilazo muy personal. Y es normal que después de escuchar esta canción, se les quede ese ritmito en la cabeza. Fluyan, canten y bailen con Cuando vuelvas. Con la artista canaria hemos estado hablando de su pasión por la música y sus últimos trabajos. La gente va a encontrar en Cuando vuelvas un ritmo así como un poco de R&B, fusionado con otros estilos que realmente tampoco te sabría explicar, porque siempre en mi música hago mucho popurrí de cosas. Y además también te habla un poco de las relaciones que tienes en tu vida y lo que quieres y lo que no quieres. Solo saco lo malo y que si comparo, yo nunca más claro y yo qué sé. Porque siempre me trabo si el feeling es claro y yo sé que eres raro y yo también. Si me coge con la niña no te voy a ver. Y si estoy en el estudio no te voy a ver. Si estoy puesta pa' lo mío no te voy a ver. Y si quieres de mí lo te mereces. Yo lo que quería transmitir era un poco de sensualidad y de pasárselo bien y pues espero que todos lo disfruten igual que yo. Les invito a que vayan a escucharla a mis redes sociales. Por si quieres jugar o si me quieres ver. Pero avisa cuando vuelvas. Que si no yo no sé lo que quieres hacer. Aunque no te lo mereces. Todo lo que yo te doy lo sale muy bien. Te lo has dicho un par de veces. Pero ya me la voy y solo quiero que estés. Ahora mismo estoy escuchando a Joque, un rapero español. Y lo descubrí hace poco y es uno de los artistas que más me está gustando para escuchar. Trabajo con gafas y chaqueta, el cinturón aprieta. Mi colega se quita kilos, pero no está dieta. I'm so high. No pilláis esta receta. Vacilo en bicicleta, Nike y Ice de la terreta. Estoy escuchando una canción súper bonita de Celia Cruz que se llama Por si acaso no regreso. Mal que de 100 años. Ni tiempo que aguante. Y no, ya quise abandonarte. Te llevaba en cada paso. Y quedara de amor. Para siempre como un flor en tu regazo. Por si acaso, por si acaso no regreso. Estaba escuchando His and Hears y el autor era Internet Money. Escuché el fragmento en TikTok porque era como una especie de video que se estaba haciendo de baile. Estaba escuchando rap en concreto case porque siempre lo he escuchado y siempre me ha encantado ese género. Nunca me apliqué ningún consejo. Me bastó con quitarme la ropa en frente del espejo. Fueron como seis colegios y muchos cambios de vida. Los versos que no saqué de las cosas que no se olvidan, pero... Me puse a las pilas y mira. Comete mi éxito. Igual que repetí de plato. Comete mi éxito. Igual que repetí tercero. Comete mi éxito. Igual que iba a repetir cuarto. Comete mi éxito. Porque me quedaba grande. Comete mi éxito. No vas a llegar a nada. Comete mi éxito. Cuando nos hicimos sangre. Comete mi éxito. Ya no tengo gravedad. Menudo cachondeo tenemos con el archivista. Me piden unas cosas. No, unas imágenes cantando juntos Don Patricio y Caco Senante. A ver, en aquí la tele, es verdad que tuvieron su programa cada uno. Gran programa aquí la tele. Todo hay que decirlo. Pero hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Porque ya llevo vistas más de 700 cintas. Pues vamos a por las 701. Contra. Matías, Matías Alonso Comienzo 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 Comienzo. Una de la cinta. Muy bien. Y la otra para archivo. Muy bien. Gran labor la de hoy. Vamos a mirar el ordenador. Torneo Gran Slam de pádel de la televisión canaria. Bueno, lo de Gran Slam lo he puesto yo. ¡Wow! Esto estaría bien. ¿Eh? Con compañero, compañero. Matías Alonso sería el ideal. Los dos están luchando contra las cámaras que siempre van. Nosotros ganamos siempre todos los años. Este número, ¿eh? 28. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas. Te llamo del archivo. Sí, hombre, si te llamo del archivo yo soy el archivista. Claro. Roberto Campof, eso. Mira, te llamo por lo de la inscripción del torneo de pádel. Perdona, ¿de qué te ríes? Bueno, pues nada, pues ríete todo lo que quieras. ¿Vale? Verás, me quería apuntar en la modalidad de doble. Sí, con Matías Alonso. La verdad es que no entiendo muy bien el chiste, pero bueno, ándense con ojo, ¿vale? Porque aunque no te lo creas, estás ante una pareja sorprendente del tenis. Mortadelo y Filemón. Perdón, esto... Pederer Nadal. Sí, sí, sí. Sí, los cámaras. Estos que van todos de musculitos y de hipster, que se agarren los calzones. Sí, que llevan cinco años ganando, pero esta vez no. Cuando noten la presencia de Matías en la pista, mi presencia ahí también... El efecto psicológico les va a poder. Sí, tú anótame, por favor. Sí, me inscribe. Y la primera ronda, sáltatela, porque ya te digo que la vamos a pasar como si nada. Claro que sí. Sí, que el que ríe el último... Bueno, el primero también... Bueno, da igual, anótanos. Venga, gracias. Vale, y ahora buscar algo que siempre tengo a mano. Mi raqueta de palo. A ver, por aquí no... Bueno, tal vez puede que no esté. Bueno, tal vez... Bueno, no pienso... Yo pírate que la había puesto aquí. Bueno, puede que esté aquí. Bueno, si se supone que era... ¡Aquí estás! Oh, amiga. La flecha. Increíble. Ya me lo imagino. Jugando el torneo. En ese momento, en la final. Cuando estemos Matías y yo, yo miro para Matías. Le hago el truco por atrás. Y entonces... Golpea. Lo lleva casi contra la esquina. Tira. Y ahora Matías responde desde atrás. Pero Roberto se adelanta a la última bola, dejando la dejada. Y adelante. ¡Campeones! ¡Campeones del torneo de la televisión canaria! ¡Campeones! Se abrazan Matías y Roberto, diciéndose lo mucho que les ha costado llegar a la final. La emoción surge entre ellos y lo primero será ir a buscar a Matías. Ahora que lo pienso, porque no le he dicho nada. ¿Dónde están las llaves? Bien. Vamos a buscar a Matías. El canario Félix Sabroso es uno de los cineastas más conocidos en nuestro país. Y nosotros hoy tenemos la suerte de charlar un ratito con él. Félix, estás que no paras, como ha ido la Gran Depresión y la última turné. Pues la verdad que estoy muy contento. La Gran Depresión ha estado girando en una gira que yo creo histórica en Canarias, porque hemos estado en un montón de plazas. La respuesta del público canario ha sido estupenda. Y nos ha servido también como para tener más seguridad con el espectáculo de cara ya a la gira nacional. No te he cogido el teléfono porque no querías cogerte el teléfono. Mala, 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 mala. Pero qué bonita, chicas. Y la última turné ha hecho un periplo largo, ha estado dos años en cartel. Hizo seis meses de temporada en Madrid en un tiempo incierto en el que pensamos que aquello no iba a durar más. Pero no, cumplimos con el contrato hasta el último día y hemos estado seis meses en el Teatro Calderón de Madrid y fue una despedida por todo lo alto. ¿Cuál dirías que es el secreto para que una obra de teatro profunción en Canarias? La verdad es que, mira, yo he hecho películas y he dirigido más cine y llegué al teatro en un momento en el que se me hizo una oferta muy comercial de algo que tenía eso, una vocación muy comercial y mientras en cine he ido haciendo cada vez películas más autorales, más personales y más arriesgadas, el teatro se convertía en mi tabla de salvación para yo poder sobrevivir mientras emprendía esas aventuras cinematográficas más arriesgadas. Entonces, los ingredientes para mí han sido siempre he elegido temáticas que tocaran al gran público y siempre he elegido casting y repartos de actores con mucho tirón, con mucho tirón comercial. ¿Tú qué te mueves entre el cine y el teatro, Félix? ¿Cuál dirías que es tu elemento? ¿En cuál te sientes más cómodo? Mira, a mí lo que más me gusta esencialmente es crear historias alrededor de lo humano. Entonces, al final escribo sobre eso, escribo sobre cosas que tienen que ver con lo humano y entonces al final tanto hacer una película como hacer una obra de teatro responde para mí a las mismas necesidades de expresión que es contar historias y el proceso de trabajo que más me emociona es trabajar con actores y entonces esa fase del proceso existe tanto en el cine como en el teatro. En el teatro tienes más tiempo para trabajar con actores que en cine pero en ambos casos me siento cómodo. ¿Y cómo ves el mundo del cine y del teatro en las islas? Pues mira, yo creo que estamos en un momento en el que se está produciendo mucho aquí. Lo interesante sería que se produjese también más cine canario porque aquí hay gente que tiene mucha formación y que son cineastas canarios y que pudiéramos exportar también historias canarias y historias nuestras. ¿Y en qué proyectos estás ahora? Estoy preparando un proyecto de película de la que no puedo hablar mucho porque está en fase de desarrollo para una plataforma muy conocida y que es una peli bastante personal. Es algo que estoy preparando y que es un poco inaudito el apoyo de un proyecto de este tipo por parte de una plataforma. Es una especie de aventura distópica es una película de terror que acaba en distopía y es una historia personal pero también creo que va a ser una de mis películas más ambiciosas comercialmente y a nivel presupuestario. Yo espero tener un momento de mi vida en el que pueda decir oye, ahora me voy a dedicar a dar conferencias, a dar charlas, a contar lo que sé o lo que he aprendido, a escribir novelas, a hacer una labor más tranquila que embarcarme en la aventura de levantar una producción que siempre es costoso pero no ha llegado el momento, tengo muchas ganas de rodar todavía. Tengo que hacerte una pregunta casi que obligada, Félix. ¿Tú crees que en alguna de tus producciones habría un hueco para una actriz como esta? Pero por supuesto, vamos, yo el ratito que estoy contigo te veo súper trupera y yo creo que por supuesto. Estoy seguro que tienes viscómica. Seguro, y si me pongo tus manos seguro que la sacamos. Por eso. ¿Quieres que irte, Martín? ¿Quieres que irte a los hijos? Si no podemos solos tendremos que admitir que nos necesitamos, ¿vale? ¡Ay! ¿Marían? ¿Qué haces tú aquí? Pues yo vengo a hacer el sendero. Ah, que tú te habías enterado que hoy veníamos a hacer el sendero y te animas. Pues claro. ¿Vas bien casada? Sí. Venga, pues vamos. Venga. Mira, Marían, esto es una falla. Estamos ahora mismo en un bosque de falla albrezal y esta falla es una en la que todo el mundo que haya hecho el sendero tiene que tener una foto sentado. Bueno, este es el piso que hay justo antes de la laurisilva. Si estuviésemos un poquitito más arriba estaríamos viendo laurisilva, que son laureles. La laurisilva es del terciario y yo hago muchas, muchas estudios excursiones con niños y ¿sabes qué les digo? Que cuando yo les hablo del terciario me miran como si fuese marciana entonces les comento pues es cuando había dinosaurios así que casi casi podríamos decir que los árboles que estamos viendo son dinosaurios vegetales. Mira, Marían, esto de aquí tiene una flor tiene una flor de color azul que ahora todavía no han salido se llama No me olvides ¿sabes qué es lo más curioso? Que en todos los idiomas se llama igual. vale, vale, llegamos casi 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 al final del recorrido estamos aquí en el bailadero de las brujas y ¿por qué se llamaba así? Pues por supuesto porque dicen que aquí justo aquí bailaban las brujas y eso es lo que cuentan los pastores que pasaban por aquí con el ganado y lo que decían ellos era que llegaban siempre tarde a casa incluso de amanecida porque al pasar por aquí los burros iban en círculo en círculo en círculo y no encontraban el camino y nos vamos a acercar por allí para que veas que si miramos para arriba hay un círculo perfecto que nos va a demostrar que efectivamente donde bailaban las brujas no volvía a crecer nada marian te tengo que confesar una cosa a ver a este sendero le han faltado dos miradores que me cuentas como lo oye ¿sabes qué pasa? que yo creo que lo ideal sería que se vengan ustedes gente fantástica y lo repitan conmigo ¿nos vemos en el mar de nubes? en el mar de nubes nos vemos nos vamos hasta Lanzarote para mostrarles las maravillas que hace esta artista con plantas y flores se da a conocer como Sarandas Dream y es capaz de formar rostros así de florales una pasada pero es que también forma palabras así de vegetales también esboza animales porque las plantas son las auténticas protagonistas de estas obras de arte vayan buscando hueco en sus agendas para el mes de septiembre porque llega Oscura un proyecto audiovisual creado por Iván Vileya e inspirado en otra exposición exhibida el año pasado en el Centro de Innovación Cultural El Almacén de Arrecife esta es una propuesta artística de simbiosis que transita entre la instalación sonora y el sutil estímulo visual se nos propone realizar una experiencia inmersiva a través de paisajes sonoros que acentúan el valor de la ausencia la sombra lo recóndito o la impureza donde la negrura y la oscuridad se configuran como una reivindicación de la belleza sublime Oscura es una pieza de videoarte que dura unos 15 minutos y donde hay toda una serie de imágenes en tres dimensiones otras combinadas con el entorno de Lanzarote y otras también con recursos de las esculturas de Rigoberto Camacho de la exposición Sincretismo junto con la composición musical que he realizado he creado todo un conjunto visual ha tratado de combinar lo que quiere expresar Rigoberto junto con mi aportación de lo que yo pienso de la isla y reivindicación de la negritud de lo oscuro de lo negro como componente estético y bello A continuación en Somos Gente Fantástica ¡Suscríbete al canal! Son Elton John y Dua Lipa juntos en este temazo que nos ha dejado impactados de lo bien que suena Se llama Cold Heart y une dos generaciones de estrellas del pop con una voz brillante Esta música nos transporta a ambientes discotequeros de otra época And I think it's gonna be a long, long time Till touchdown brings me round again to find Another man I think I am at all Oh, no, no, no And this is what I should have said Well, I thought it but I kept it here La animación del videoclip no tiene desperdicio ¡Wow! Este trabajo mezcla la letra y melodía de dos clásicos de Elton John que se convierten en algo mucho mejor Hablamos de Sacrifice y Rocketman dos de sus canciones más exitosas ¡Gracias! 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 Yo, tú dirás lo que tú quieras, pero yo te digo que lo podíamos haber ganado. ¿Vale? ¿En serio? ¿Lo podíamos haber ganado? Estábamos en un momento perfecto, los teníamos ahí arrinconados. En serio. ¿Tú no lo crees? Roberto, yo creo que, a ver, siempre ha sido un tema muy positivo, pero reconoce lo que nos dieron un palizón. Yo tampoco lo veo así. ¿Qué estábamos? ¿Qué momento estábamos? ¿Cómo íbamos? ¿Dos abajo, tres abajo? Dos días antes ya íbamos perdiendo. ¿Tú ves? Es que eso ha sido... Porque después de esa sonrisa... Ah, claro, la culpa es... A ver, sí, reconocelo, tampoco pusiste mucho de tu parte. No, ¿quién fue el que me llamó? Me dijo, Checho, apúntate, lo vamos a pasar bien. ¿Y no lo has pasado bien? Se lo pasaron bien los demás viendo cómo te destrozabas, muchacho. Sí, bueno, tampoco también... Hombre, verdad que reconozco que en aquel momento es que yo me fui a por la bola. Y cuando yo sentí que podía pasar la bola al otro lado, claro, sentí el crujir. Y al sentir el crujir, sentí el... Y claro, yo lo que no esperaba nunca fuera que se me saliera la bola del hombro y la bola del codo. Roberto, ya está. ¿Qué? Ya está. No te regocijes con eso, coño, que tú sabes que yo con esas cosas sufro, tío. Bueno, pero a ver, en aquel momento que estaba la bola revirada y no sé, llegó Lorenzo. ¿Te acuerdas, Lorenzo? El que coloca el parqué. Lorenzo, el que coloca el parqué, que siempre lo he colocado toda la vida. Y el que creo que es estelero. Eso yo no sabía ni que existía allá. Y el famoso estelero de los giles que... Y te acuerdas cuando cogió y se... Y lo colocó todo, ¿eh? Qué bueno fue, la verdad. Sí, pero qué bueno fue hasta que yo me desmayé. Bueno, pero lo tuyo fue una cosa así que te dio de repente. Además vino muy bien, pudimos parar el juego e irnos dignamente. Hombre, eso fue lo único positivo que tuvo el campeonato. Pero que podíamos haber ganado. Te lo digo yo. Vale, espérate un momento que están llamando. Sí, el archivo. Sí, el archivista. De la mutua. Deja un momento. Un momento. Siempre he querido hacer esto. ¡Hijo de mutua! No, no, no. Es que es un jingle que tenemos en pausa para llamadas cuando las ponemos en pausa. Pero ahora sí que me gustaría transmitirle un poco lo que mi compañero y yo tenemos, las diversas lesiones ocasionadas por el mal estado de la cancha. Bueno, en principio mi compañero tiene el metacarpiano de la muñeca derecha. El de la derecha destrozado prácticamente. No puede mover los dedos, le cuesta mucho girar. Sí, yo bueno, yo le cuento. Yo en realidad lo que tengo es la bola del codo fuera, que es la dos fuera. Me tuvieron que colocar el hombro también, lo que es la parte del húmero superior fásico-texásico. Y lo colocaron. Y después contracturas. Tengo diferentes contracturas. Pero mi compañero también. Un momento. ¿Contracturas cuántas tienes tú? Sin contracturas. Yo estoy en contracturas. No, contracturas. Ah, contracturas cinco o seis. Cinco o seis. Yo diría diez. Yo diría diez, sí. Yo le noto como diez en la espalda, de arriba a abajo. Sin exagerar. Sin exagerar nada. ¿De rodilla? ¿De rodilla? De rodilla frego los pisos, pero... Ya. Bueno, de rodilla dice que tiene lo que es el menisco prácticamente saliéndole por la rodilla. Sí, los dos. Los dos. ¿Tobillo? ¿Tobillo? ¿Cómo vas? Tobillo. ¿Del tobillo para abajo o bien? Del tobillo para arriba no me siento nada. Vale. Puede que tenga, puede que tenga algún tipo de parálisis. Tobillar. Parálisis tobillar. No, bien. Yo ahora le digo que lo mío son seis contracturas más en el lado izquierdo. Después posiblemente tenga algún tipo de luxación en la escápula. En la escápula. Vale. Muy bien. La tasación de un 40%. 50% consideramos que sería lo más adecuado por este tipo de lesiones, ya que nosotros en nuestro trabajo, si no estamos bien físicamente, no podemos realizarlo. Vale. Muy bien. Gracias, sí. Cervicales también. Sí, sí, sí. Latigazo cervical. Vale. Bueno, pues nada, quedamos a la espera de lo que ustedes valoren y ya nosotros decidiremos. Vale, gracias. No, tampoco ha estado tan mal, ¿no? No sé si me he dolido más en la cancha o ahora escuchándolo, haciendo el repaso ese. ¿Te imaginas hacer un programa juntos, tú y yo? Sí, pero sin tantas molestias, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, hombre, con los huesos bien y con todo colocado. ¿Te puedo confesar una cosa? No. A ver, María Purísima. Dime. Siempre, ese ha sido uno de mis sueños. ¿En serio? Pues que sepas que el mío también. Porque sería muy divertido para nosotros, fundamentalmente. A lo mejor el público no tanto, pero tú y yo, seguro. Hombre, tú y yo nos divertimos, seguro. Pero tú te lo pasas muy bien también, en otra clave. Hombre, tengo esa suerte, sí. Sí, tengo la gran suerte de pasármelo bien, que a veces hasta yo me siento mal por pasármelo tan bien. ¿Cómo es cuando, por ejemplo, estás en directo, claro, en el teatro y empiezan ustedes con la risa? Roberto, eso es indescriptible. Te confieso que al principio yo sufría. Cuando me sucedía algo y me entraba el ataque de risa, era como que mantente, mantente, Dios, que tú no te puedes reír, tiene que reírse el público. Pero ya tengo que decirte que con el paso del tiempo ya hasta lo disfruto. Y a veces hasta provoco que me hagan reír. Se lo digo con mi compañero Chema Pantinca, con el que más comparto e interactúo en el en ese lo digo, digo, cuando me dice, tengo una sorpresa para ti preparada, digo, no me lo digas ahora, házmelo en el escenario, por favor. Qué bueno. Pero a ti también te gusta hacerlo, porque me lo has hecho a mí. Sí, claro, hombre, claro, eso es. Cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando hay feeling. Claro. Cuando hay feeling, como el ordenador este, que feeling, ¿qué marca dices que era? Feeling, feeling. Feeling 9000 P348. Bueno, está más actualizado que tú que yo. Sí. Cuando hay feeling es eso. ¿Qué estás haciendo? No sé. Déjatelo quieto, déjatelo quieto, déjate quieto eso. Es que me estoy notando. Cuño, correcto. Otra vez se me ha salido el hueso. Por favor. Te lo dije. Roberto. Mira, mira. Mira el palo de la mano. Coño, Roberto, que no es coña, te lo dije. Que yo soy un montón de prensivo. Y de arriba. Mira, mira. Mira el hueso. La madre que te parió, pero Dios. Mira. Ágale. Este es un médico. Llama, llama a Lorenzo, al estelero. ¿Cuál es la extensión aquí? Yo, 23. Hace unos días, les hablábamos de la nueva serie para redes sociales que se grabó en El Cotillo, el faro de la libertad. Un proyecto audiovisual que comenzó como un trabajo de clases y ahora lo pueden seguir en la red. La serie cuenta la vida cotidiana de Libertad, una mujer que vive en la isla de Fuerteventura. En el primer capítulo vemos cómo la protagonista se relaciona con vecinos y visitantes del lugar. Yo siempre decía que quería vivir en un faro. Y lo quiero, ¿eh? Y lo quiero. Y lo sigo queriendo. Ya lo han visto. En el capítulo dice, cerquita de un faro. No, yo quiero vivir en un faro. Todo el rato. Y sí que es verdad que es un sueño real. Que siempre lo he tenido. Quiero vivir en un faro. Quiero vivir en un faro. En Canarias. En Canarias. Una vida canaria en un faro. Entonces, claro, este pueblo tiene el faro del tostón. Y cuando conseguí un piso, cuando ya llegó, que primero vivíamos juntas, ahora somos vecinas, se veía el faro. Y yo decía, Dios mío, va a llegar al faro, ¿no? Tal cual lo cuenta en el primer capítulo, que no lo haya visto ya, que lo vaya a ver y sabrá todo. Y entonces fue así la cosa. Y es el faro de la libertad porque ella es libertad. Cotillo tiene una cosa que es que acoge muy bien a los viajeros que vienen a quedarse. Si tú amas el lugar y entras con respeto, se te acoge muy bien. Y eso no pasa en todos los sitios. En Cotillo y en Fuerteventura. O sea, Fuerteventura es un lugar que te acoge. Así que es cierto que es un lugar muy idílico. Es un pueblo pesquero, majorero. Luego tiene un entorno espectacular. Queremos que se vea todo eso. Pero también nos interesa que se vea el contraste con lo que es el barrio barrio. La ropa colgada, la escoba en la puerta, las puertas abiertas, los abuelos en el mentidero. O sea, que se vea cómo son los barrios. Que no todo es. Uno llega, se va al casco antiguo, se va a las dos playas buenas. No un pueblo, es un pueblo con todo lo que tiene. Y eso hace el encanto del pueblo. Entonces esta serie es como, queremos que sea una serie de verdad. ¿Cómo hacemos hoy? ¿Rasileña o hollywoodiana? ¿Cómo hollywoodiana? Pues todo, mi niña. Total. No, 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 no. A mí me deja un flequillito o algo que se me ve mucho de la frente. Vale, como prefieres. Nos falta experiencia todavía. Nos estamos expresando y es como aquí un poquito más, no sé cuánto, pero espera. No sabíamos lo complicado que era. Bueno, lo que fue súper curioso es cuando en el de un poquito nace hay una llamada de teléfono. Y entonces, claro, cuando grabábamos la voz del teléfono, yo sí me acuerdo que era como con los ariguras. ¡Guau, qué chulo se escucha! Le daba el perro total. Y fue como, fue muy chulo que se escuchaba la llamada, haciendo pruebas. Claro, aprendimos sobre la marcha. Aparte de aventura no hay muchas cosas que se hagan a nivel tan casero. Entonces le están poniendo mucho empeño, mucha dedicación, estamos todos currando mucho. Entonces está todo el mundo súper involucrado en el proyecto. Así que eso hay que darle la importancia que merece. Se ha dado de manera natural que ha venido siendo un proyecto de la comunidad. Y eso para nosotras es lo más importante. Es que el pueblo tiene una ilusión. O sea, se sacó el talla única, que fue un corte, que salió a la escuela de arte, que lo hicimos, que duraba tres minutos. Y dio para hablar dos meses. La gente sigue hablando. O sea, es como con una ilusión y con un calor y que eso ya te vale la pena. Y cualquier cameo que hace la gente, que lo muestra es tal cual es. Y yo qué digo, pues lo que me dices todas las mañanas, buenos días, Mari Carmen, pues buenos días, Mari Carmen. Ella lo que hace un poco es que recoge la esencia y la pone en un guión. Y a veces cuando me dice, sube a revisar el guión, y le digo, oye, esta frase es muy buena. Y dice, es tuya, que te va muy bien. Es una oda a Cotillo, porque parte de Cotillo, pero será una oda a la isla de norte a sur. Y esperamos poder expandirnos e ir haciendo desafortunadas. Y una cosa que tenemos muchas ganas de hacer es incluir temas que interesen. No nos vamos a poner a hacer política, pero si hay que hablar de algo, se va a hablar. Hola, gente fantástica. Aquí les esperamos para que puedan ver nuestra serie El Faro de la Libertad. Nos pueden seguir también en las redes, en Instagram, en YouTube. Gloria Bendita Films, El Faro de la Libertad. Tía, ¿de esto qué te parece? Simón, esto te ha quedado un poco, un poquillón así, ¿no? Un poquito. El verano tiene ese no sé qué, que qué sé yo, que te trae recuerdos de la infancia. Momentos en forma de olores, risas, canciones, amores y también videojuegos. Porque a ustedes se les pondrán los ojos vidriosos recordando el bocata de Nocilla después de la piscina. Pero los gamers también tienen derecho a vivir la nostalgia veraniega a su manera particular. Sí, porque ellos también tienen su corazoncito. Y es que los jugones que peinen canas recordarán esos veranos de los 80 y 90 en los que pasaban horas y horas blanqueando la piel en las recreativas, mientras el resto de los mortales se entregaba por completo a la playa y el pescaíto frito. Y ninguna envidia que nos tenían. Si no te puliste media paga en el Super Mario, el Tetris, el Punk o el Street Fighter 2, te diremos algo. Eres un impostor. Vale, que igual estamos exagerando. Que el verano es largo y los días dan para mucho. Así que disfruta de la playa porque cuando llegues a casa puedes enchufarte a la consola o el PC y disfrutar de títulos como Ratchet & Clank Rift Apart. Sin duda uno de los títulos que más van a jugarse en esta época estival. ¿Alguien que quiera recuperar el tiempo perdido? Pero también hay títulos que unen generaciones, porque tanto los nativos de salas recreativas como los jugadores más recientes pueden disfrutar de revisiones de grandes clásicos como Ghosts'n Goblins, que en su resurrección promete darnos horas de diversión siguiendo las aventuras de Sir Arthur, su caballeroso protagonista. Y cerramos con uno de los grandes videojuegos de todos los tiempos, Alex Kidd in Miracle World, que en su versión revisada conserva todo el atractivo del clásico de Master System, la primera consola que SEGA lanzó al mercado. Al ser un remake exacto del original, puedes alternar entre el sofisticado diseño actual y los gráficos originales de este divertidísimo título de 1986, destinado a jugones de ayer, hoy y siempre. Bueno, parece que fue al sitio otra vez, ya estoy más tranquilo. No, mira, en serio, que no me enseñas eso. No se ven las bolas ni nada. No, no, ya se te vienen las bolas, entonces... Bueno, tú me has entendido. Que sí. A ver, ¿cuántos años llevas tú en clave de high y en otra clave? Bah, pues en abril van a ser 14 años. ¿14? Fui para una semana y ya hoy 14 años. Fui para una semana. Fui para una semana. ¿Y cómo empezaste? ¿Fue el papel concreto de Ginejo? No, que va, yo me... Todas las semanas se intenta que, y a día de hoy, se siguen invitando actores para que participen y colaboren con nosotros. Entonces, hay actores con los que se produce una especie de suerte y se enganchan con el programa y fue lo que me pasó a mí. Nada, hacía de personajes blancos, que se le llaman, ¿no? Que es el que te ponen a disposición de ese personaje. En ese caso compartía sketch con Lili Quintana haciendo de Chona y yo era el que le pasaba los balones para que ella rematara. Y esa semana hice dos personajes que no fueron nada concretos. Me volvieron a llamar hasta que me siguieron llamando y me siguieron llamando y mira, semana a semana... 14 años, se dice rápido. Pero es increíble cómo ha trascendido. Porque es que en Hispanoamérica es increíble, cómo lo ven. Sí, bueno, esto... Sabíamos que nos veían desde muchas partes del mundo, pero el año pasado con el confinamiento empezamos a recibir muchas cosas por muchas noticias y mensajes por Internet. ¿Qué pasa? Que la gente empezó a descubrir el fenómeno en clave de Ajay, en otra clave, a través del YouTube, a través de las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Y de repente vemos que se produce el fenómeno Chona Challenge, que van descubriendo todos los personajes, y a mí de repente me empiezan a escribir gente de Guatemala, de Perú, de Honduras, de Puerto Rico, de República Dominicana. Digo, una pasada. ¿A veces eso no te da cierto vértigo? Te da vértigo, te da mucho vértigo. Porque, claro, lo más realista es lo que te pasa a ti también, que es el día a día de la tele, que tú piensas, solo nos ven en Canarias, pero no, ya esto se ha globalizado. Y dices tú que nos ven gente de otras partes del mundo. Y hablando de eso, del día a día que nos pasa en la calle, habitualmente, ¿te has reconocido gente de fuera? No sé, ¿de Panamérica, alguna familia, algo? Sí, 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 mira, de hecho, tengo dos anécdotas. Hace unos años vinieron unas familias de Puerto Rico a conocerme a Gran Canaria. ¿A conocerte a ti? A conocerme a mí, que querían conocer las Islas Canarias. A ver, no creo que fuera que vamos a conocerte a ti, sino que querían conocer Canarias. A mí no han venido a conocerme ni a estas filas. Bueno, vine yo aquí, vine yo encima a jugar al pádel contigo. Pero sigue, sigue, que me ha gustado. Y hace no mucho tiempo, en el sur de Gran Canaria, veía que se me quedaba mirando a una familia y tal, y eran de República Dominicana o también de Puerto Rico. Y, oiga, usted perdone, pero es que se parece mucho al actor que sale en el programa, que hace de Ginés y tal. Y digo, bueno, pues soy yo. Y, bueno, hostia, increíble que no se lo creían, y menos yo, ¿no? Que trascendiera a otro lado del Atlántico. Pero es muy, muy bueno. Claro, porque ahora llevas mucho tiempo ahí, pero ¿cuándo empezó Matías Alonso? Empezó a hacer un montón de tiempo. Ah, mira, Matías Alonso empezó, mira, pesaba 120 kilos menos y me peinaba. Así que imagínate. Yo empecé a los 17 años a hacer imitaciones, chistes de famosos, etc. Pero a los 20 años, en el año 2000, es cuando me dediqué profesionalmente a esto. Yo anteriormente trabajaba de otras cosas. Fui repartidor de pizzas, repartidor de compras, montador de muebles. Pero en el año 2000, o sea, ya llevo ya 21 años viviendo profesionalmente del humor y para el humor. Pues me alegro mucho. Más me alegro yo, porque te lo has merecido mucho. Fíjate tú. Me estoy notando otra vez. ¿Tú lo otra vez? Sí. Y te dije lo de me alegro mucho, pero no lo tengo claro. No, pero no te vuelvas a sacar eso, hombre. Espera, que un momento, que a lo mejor no es eso. Ale, ya fue. Mira. Tío, pero ¿por qué? Te lo dije. Mira la bola, mira la bola arriba. Mira la bola y otra vez los deditos. Se lo dije a este chico que no lo había colocado bien. ¿Lo ves? Mati. Mati. Sí. Emergencia. Sí, buena. ¿Podría enviarme dos ambulancias? Sí, dos porque somos un amigo y yo. No sé, está desvanecido. Puede haber sido cualquier cosa. Oye, sí, señora. Pues cualquier cosa, pero muy desvanecido. Sí, completamente. No, yo es que tengo fuera la bola del codo, la bola del húmero y la mano se me mueve sola. Que eso me preocupa un poco más. Vale, gracias. Sí, mándemela ya. Vale. Mati, venga, hombre. Venga. Mati. Vamos. Roberto. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? Mal. Vale, mal. Imagínate yo que la mano va sola. Mati, estate tranquilo. Acabo de llamar dos ambulancias. Dos. Dos, claro. Una pa' ti y una pa' mí. No, las dos pa' mí. Bueno, bueno, pues las dos pa' ti. Claro, porque yo en una sola no voy a caber. Vale, estate tranquilo. Que digo yo que eso lo cubrirá la mutua, ¿no? ¿La mutua? Sí, no, eso lo cubre la ambulancia, digo. Yo espero que sí. Sí, yo también lo espero. Porque eso cuesta. Lo suyo. Pero colócate eso, tío. Mira, en lo que has estado desvanecido por el ordenador, nos hemos inscrito en alpinismo. La subida al teide de la televisión canaria. Tú y yo juntos. Otra vez. ¿Qué? ¿A que te has alegrado? ¿Estás de paña, no? ¿Estás de paña? ¿Otra vez juntos? Hombre, lo del pádel no salió bien, pero lo del alpinismo puede salir muy bien. Tú y yo juntos subiendo. Imagínate como los Sherpa con una llama, yo que sé, lo que sea. Te mata. ¿Por qué? De ti te mato. Bueno, Mati. Pero es que eso no se hace, hombre. Yo sabía que me traías engañado aquí. Venga, hombre, que al final me traías nada más que para... Búscate otro compañero, desgraciado. Mati. Venga, hombre. Sí, sí. 20 años de amistad tirados ahí. Pues esto ha sido todo por hoy, gente fantástica. Les dejamos a continuación con los compañeros de los servicios informativos. Y no se olviden de que mañana tienen otra vez una cita con nosotros. Yo paso lista, ¿eh? Hasta mañana. Sean felices y fantásticos. No te voy a ver si estoy puesta pa' lo mío, no te voy a ver. Y si quieres de mí, lo de merecer. Desde la noche que te conocí, sentía que todo esto iba a fluir así. Luego me escribiste, hablamos, quedamos. Y cuando te das, se vuelve a repetir. Yo te aviso cuando vuelvas. Por si quieres jugar o si me quieres ver. Pero avisa cuando vuelvas. Que si no, yo no sé lo que quieres hacer. Aunque no te lo mereces. Todo lo que yo te doy, lo sabes muy bien. Me lo has dicho un par de veces. Pero ya me lo voy, solo quiero que estés. Que si no I ams. Que si no, yo no voy a ver. ¡Gracias!